¡Hola! Yo soy Dani, espero que estéis muy muy bien el día de hoy y hoy es lunes, o sea que toca hacer pruebas de fuego y hoy les traigo esta base de aquí que la verdad yo la venía viendo ya mucho desde hace un buen rato y tenía mucha curiosidad de probarla, también la había visto en los Walmarts, en todo lo que son centros comerciales pero no había mi tono, siempre estaban muy muy oscuros, pero esta vez fui y encontré este que espero que sea como semejante a mi tono porque estaba el Nude y estaba Ibori, que es este de aquí y como que yo los veía casi iguales, solamente con un subtono más rosadito el Nude pero pues a ver, porque ya no están así las bases de maquillaje en donde yo voy en Walmart, traen una caja gigantesca toda opaca y pues realmente en sí no se puede ver muy bien que tono es, pero bueno, yo escogí el tono 10 que es Ibori y les voy a contar que es lo que promete esto o que dice esta base es la Super Stay Better Skin y bueno, esta base solamente cuenta con 5 tonos que es Ibori, Cameo, Nude, Sand y Golden aquí en la página donde yo estoy viendo, que es la de Maybelline dice básicamente por qué vamos a amar esta base y uno de los primeros puntos es cobertura perfecta y de larga duración dile adiós a las manchas, signos de fatiga y estrés tu pie mejorará día a día y luce visiblemente renovada en 3 semanas gracias a su exclusivo complejo bueno, aquí les voy a poner la fórmula, aquí también tiene factor de protección solar del número 20 que es bastante bueno, casi siempre todos los maquillajes traen del número 15 ideal para la mujer activa que busca un tratamiento para los signos del estrés ok, bueno, pues eso es básicamente todo lo que dice en la página nada más nos queda comprobarlo si es de larga duración si realmente cubre las imperfecciones, las manchas y todo eso entonces pues vamos a comenzar con este video bueno, a mí me gustan mucho su empaque siento este color es uno de mis favoritos y me llama mucho la atención y al abrirlo tiene el dispensador del pump ya lo voy a decir pump porque ya me regañaron en un comentario que no se dice de puch de puch o de para puchar si no se dice pump ok, lo voy a hacer ya no voy a decir eso, sino voy a decir de pump y bueno es básicamente todo o sea, como que está muy bien a mí me gusta mucho este dispensador porque no tocamos la base, no se infectan no le entran bacterias simplemente lo que vamos a utilizar es lo que es digamos, se contamina de cierto modo pero bueno, es una forma que a mí me gusta mucho es bastante, bastante líquida pero voy a ver bueno, así es como queda el resultado ya una vez que te lo aplicas bueno, aquí les viene algunas cosas de las que noté es líquida pero a la hora de esparcirlo se absorbe bastante rápido y como que se seca o sea que tienes que manejarlo un poquito deprisa porque es lo que sentí que ya se estaba secando aquí en mi nariz entonces tuve como que darle rápido porque sentí como que se empezó a secar el producto es súper fácil de manejar simplemente que te tienes que apurar un poquito para que no se seque no es para nada grasoso no se siente como algo como muy cremoso que se pueda no sé, que te pueda sacar aceite en el rostro no, se siente súper seco se siente muy bien y no está muy pesado el rostro acá dice que cubre imperfecciones yo ahorita no tengo manchas o no tengo acné digamos de una manera pero tengo unos lunarcitos pecas no sé que son por acá en esta parte de acá a ver pues no siento que sea como cobertura total siento que todavía se me ven las pequitas los lunarcitos es cobertura media pero no alta cobertura y pues básicamente eso es todo lo que vi ahorita lo que noté siento que se ve muy claro en la cámara pero no, no se ve así no sé si es por las luces que tengo que se ve un poco como claro pero sí es mi tono sí le di bastante bien no sé si puedan ver qué bueno porque sí no está padre no usar tu tono y bueno pues ahorita son las 12 del día es mediodía entonces pues vamos a continuar con esta prueba de fuego mínimo 8 horas no les había comentado pero ya saben que cuando hago pruebas de fuego de base no uso primers no uso fijadores no uso polvos translúcidos dejo la base tal cual solita solita para que veamos qué tal funciona entonces pues solo me voy a arreglar las cejas los ojos y la boca para estar durante todo el día entonces pues vamos a comenzar con esta prueba de fuego son las 2 de la tarde y lo hice como que muy rápido porque creo o me siento un poco grasosa yo no sé cómo ustedes lo vean y aparte hace rato sentí que si era mi tono pero creo que ahorita lo estoy viendo muy blanco yo no sé cómo lo vean cómo lo ven no sé si se ve como que la diferencia de entre el cuello o la parte de acá con mi cara pero yo siento como que se ve un poco más claro que mi piel pero bueno traje los papeles de China esta vez le tocó el color blanco y vamos a ver un poquito se tenía bastante como pueden ver falta la frente ocupe uno grande pero si se llenó completito y ya no les dije pero esta vez si me puse tantito bronzer y iluminador porque me veía yo muy muy pálida también porque creo que no es un poquito más claro que mi tono entonces preferí ponerme tantito contorno aunque eso no nos afecta mucho pero pues así es como vamos ya son ocho y media de la noche y yo sé ya tardé muchísimo pero como pueden darse cuenta no hay nada así como que documentar estoy mate y no me he limpiado desde que les enseñé y ahorita traigo papel china para que vean como estoy grasosa pues realmente muy poco como pueden darse cuenta todo mi rostro con este y ya pasamos las ocho horas con el maquillaje entonces vamos a dejarlo un poquito más a ver cuánto más nos dura yo creo que va a durar muchísimo más pero pero así sin grasa vamos a ver ya son las doce de la noche créanme no pensé aguantar tanto con esta prueba de fuego ya llevamos doce horas con esta base de maquillaje no sé creo que he tenido mucha suerte últimamente no sé por qué últimamente ya como que todas me han gustado mucho no sé si he escogido he sabido escoger las bases me acabo de dar cuenta de algo de esta base hace rato les dije que era de factor protector solar del número 20 porque eso decía en la página de internet en la página de Maybelline y ahorita me estoy dando cuenta que aquí dice que tiene factor solar es el número 15 entonces no sé realmente si la la protección solar varía entre los tonos porque ya me había tocado una base así no recuerdo si era la de la de Vichy o cuál otra no recuerdo pero igual era dependiendo el tono era el factor solar que tenía yo creo que entonces esta la Ivory tiene 15 factor 15 creo que como pueden darse cuenta está súper bien la base no tiene absolutamente nada de extraño se sigue viendo igual que como me la puse bueno obviamente ya se hace en todo la base se hace en todo y se ve como más a mi tono de piel ya no la siento tan clara como en la mañana o en la tarde siento como que en la medio día que me la puse siento que yo sentía en mi mente que me veía yo más clara del rostro pero pregunté y me dijeron que no que me veía como normal entonces no sé pero ahora sí quiero que lo miren lo vean las voy a acercar como pueden darse cuenta no tengo absolutamente nada de brillo y ese rato que les grabé no me toqué para nada el rostro solamente lo he tocado cuando les he grabado y ya pasaron bastantes horas y sigue intacto el maquillaje traje otra vez los papel de china para que veamos cuánta grasa me ha salido pues como que se ve que sí es mucho pero no no es mucho como que siento que no se mira así no se ve tan tan grasosa mi piel aunque en el papel dice que tal vez sí si tuviera grasa pero siento que mi piel lo está manejando bastante bien o el producto va muy bien bueno salieron dos pedacitos y el subtono porque luego me preguntan eso en los comentarios el subtono es amarillo bueno ahora sí viene la calificación pero yo le pongo un 10 de calificación siento que cumplió con mis expectativas aunque no siento que sea como dice que es de alta cobertura no siento que sea alta cobertura pero sí maneja muy bien lo que son los tonos siento que no me dejó grasa aunque no dice que sea mate que es algo muy bueno no dice que sea mate o sea que pudiera haber sacado grasa así en exceso y no lo hizo entonces siento que es un punto a favor para las personas que tenemos el cutis graso o mixto puede ser porque no es reseco pero tampoco es grasoso entonces siento que se adapta muy bien al tipo de piel que tenemos la zona de grasa y lo demás seco siento que se adapta bastante bien bueno aquí va a quedar el video de hoy espero te haya gustado y te haya servido si fue así no se te olvide de darme un like 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 y suscribirte a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo para que cada vez que yo subo un video de una prueba de fuego o una reseña te llegue la notificación te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video bye